Cepillin, cepillin, los dientes hay que lavar, limpiaremos a Manuela por delante y por detrás. Cepillin, cepillin, los dientes hay que lavar, expulsamos a Bacterio de la boca en un pispás. Cepillin, 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 los dientes hay que lavar, por la cara que masticas cepillamos sin cesar. Cepillin, cepillin, los dientes hay que lavar, ya verás que brillan.